Es un excelente discurso, es una calamidad histórica, pero como discurso de un viejito que se queda dormido, que le da la mano al aire, que ha hecho cada disparate en esa presidencia que da vergüenza ajena, el padre de un hiper corrupto como su hijo que ha vendido el alma de la familia a corruptos chinos y a corruptos, como se llama, de Ucrania, etc. Además de toda la bosta que hay en esa élite norteamericana, es un discurso que enjuicia correctamente que Trump efectivamente sea el peligro contra todos ellos, que Trump representa la negativa a continuar en Norteamérica bajo la dirección de estos corruptos. Por supuesto, es el sistema ya, él dice y después desdice y por ahí va quedando, va quedando lo que sedimenta, digamos, después de esta polvareda que Abraham me ha dado ese discurso y entonces empiezan algo así como, bueno, a forjar un nuevo acuerdo. Recuerda y le dirán a los republicanos lo que dijo Biden y a otros le dirán, no, no, él no quiso decir. O sea, ellos dan los dos mensajes para ver a quién enganchan en uno o en otro. Bien, esa es la confrontación de Estados Unidos, ese es un lenguaje guerra civilista. O sea, ese señor está demasiado consciente de que van a una confrontación interior y que, bueno, ese lenguaje permitirá definir. Esto es tan importante como el lenguaje de la... ¿Qué pusiste ahí a...? Biden ese día, porque esta imagen explotó y justamente era lo que yo les mencionaba, cómo lo comparaba con estas imágenes de estos personajes que vemos a la derecha. Bueno, fíjense, es una típica exageración. El lenguaje de Biden es un lenguaje radicalizado, es un lenguaje de una dirección que quiere llevar detrás de sí a toda la clase política norteamericana o echarle un gran mordisco al Partido Demócrata, pero no es, no es nazi, no es Hitler, no es Mao Zedong, no es Xi Jinping. Este es un tipo que está controlado por poderes democráticos de la división de poderes en Estados Unidos. La prueba es que al día siguiente dice, no, que no quiso decir eso. Eso no es el lenguaje ni de Hitler, ni de Stalin, ni de Mao, ni de Xi Jinping. Lo de Lenin, son lenguajes de un gran oportunista que es capaz de armar un escándalo de extrema derecha, pero al mismo tiempo dar la imagen de que él no quiso decir todo eso y se retracta, etc. Este es el juego político norteamericano, pero en un lenguaje más extremista que otras veces. Mira, Estados Unidos pasó por una vaina que se llamaba el macartismo. El senador demócrata Macari, creo que era un anticomunista, pero tan furibundo y radicalizado que polarizó toda la opinión pública detrás de él para una gran cruzada contra toda idea liberal, todos los progres, todos los sindicalistas, todos le temían. Los gran censores de Hollywood, los guionistas de películas, los libros, lo que hizo, el daño que hizo el macartismo como una cultura de la extrema derecha fascistoide en los Estados Unidos. Pero Dios mío, mira, no hay nadie más democrático que Trump si lo compara con un tipo como Macari. Es más, no hay forma de que pueda arrinconarse a Trump detrás de esa caricatura que hace Biden de él. No, queda mucho por discutir todavía y lo que sí llama la atención es que el lenguaje está agarrando unos tonos ya de confrontación que van a los... ¿Sabes qué significa que Trump arrase como amenazan las elecciones de mitad de pedido, como dice ahora, del 4 de noviembre? Bueno, que empieza a caerse a pedazos en Segovia. Seguido está peleando por su sobrevivencia porque nadie lo salva de un juicio político, una destitución si de verdad hay la posibilidad de que el partido, la dirección de Trump del Partido Republicano lleve a una gran hegemonía del Partido Republicano en ambas cámaras. Pero no precipitemos las cosas. El juego institucional de los Estados Unidos da para unas fisuras del régimen, pero no todavía para el cierre de todas las posibilidades de superar el debate por vías democráticas. Efectivamente, doctor, así es. Y esperemos de verdad que no se atrevan porque así como decimos que un poco es un salto, sabemos que Trump no es perfecto. O sea, yo no soy de las que sentaría y sería... ¿Tú cómo que eres Trumpista? No, es que eso es de lo que le iba a aclarar. Yo no soy de las que voy a tener aquí, que me encantaría tener a Trump aquí tomándome un chocolate. No, no. Pero como fuerza, como representa, o sea, lo que él representa, porque no es el hombre, es lo que él representa como tal. Entonces, qué pena, pero se necesita, así como necesitamos una persona fuerte en Venezuela, es una persona fuerte para afrontar todo esto. Es tanto lo que le temen, que precisamente uno dice, ojalá de verdad no se atrevan a que busquen el hecho de que termine preso. Ya va. El liderazgo de Trump no se discute que ya quedó conformado y es una voz poderosísima. Y es una corriente de opinión poderosísima. ¿Qué hace Trump con eso? Lo pueden matar, lo pueden arrinconar con campañas mediáticas, no sé hasta cuándo, porque él no es mocho y él se defiende. Pero además, ¿cuál es el futuro inmediato de los Estados Unidos? Bueno, queriendo anular a Trump, porque anular a Trump es llevarse media clase política norteamericana en los casos. Ahí hay cosas que la gente no conoce y entonces se pronuncia como si fuera el final de todo. Son 50 Estados Unidos, cada uno con sus intereses. Esa sola flexibilidad no permite que el Estado central norteamericano haga tropelías contra toda la sociedad norteamericana. La cultura política, los derechos, las libertades, son cosas poderosísimas que operan a la hora de un cambio de, digamos, de óptica en las áreas del poder. No es verdad que el señor Biden pueda rápidamente hacerse de todo el poder contra Trump y mucho menos. Como tampoco es verdad que Trump pueda tener todo el poder contra los segmentos democráticos, de los sectores liberales estos, famoso, progre, del Partido Democrático. Ahí hay mucha tela que cortar todavía. La lástima es que nosotros siempre estamos con lo peorcito de Estados Unidos. Digo, la clase política venezolana.